desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este vídeo de los sábados para continuar con un vídeo que empezábamos la pasada semana queríamos salir de dudas definitivamente haciéndolo si se pueden incubar los huevos del supermercado o no esta idea pues arrancaba en base a las diferentes preguntas que nos hacían muchos de vosotros constantemente una y otra vez preguntándonos si se podían incubar estos huevos que se podían encontrar para consumo en los supermercados evidentemente a cada uno de ellos respondíamos dependiendo donde nos hacían la pregunta y a todos les respondíamos lo mismo pero la mejor forma de verlo es metiéndonos manos a la obra y por ello el sábado pasado nos decidíamos a comprar una docena de huevos en el supermercado y decidíamos empezar la incubación algún que otro comentario a pie de ese vídeo nos decía que si era perder el tiempo que si por aquí que si por allí cada uno dando su opinión que bien recibidos son siempre pero nosotros como decimos como experimento para verlo en el terreno decidimos pues bueno simplemente incubar y sacar nuestras conclusiones en este vídeo justo llevan una semana de incubación 7 días aproximadamente 7 para 8 que yo creo que es el tiempo ideal para hacer una ovoscopia para hacer la ovoscopia huevo a huevo y mostraros los resultados por supuesto si hay posibilidad de que algún pollito se esté formando continuaríamos evidentemente y si no pues pararíamos aquí la incubación y después en este mismo vídeo al final voy a deciros exactamente lo mismo que comento a las personas que nos hacen esta pregunta que si se pueden incubar o no los huevos de gallina del supermercado vamos a ver nuestra incubadora os voy a contar los parámetros por supuesto ha ido perfecta durante esta semana ya hacíamos diversos ajustes para afinarla todavía más después de la primera prueba que le hicimos a nuestra incubadora en un cubo de plástico y ya digo ha ido fenomenal durante esta semana no ha fallado nada para que no podamos decir que una parte ha sido culpa de nuestra incubadora pues bien vamos a ver la incubadora vamos a ver la ovoscopia y en unos minutos volvemos de nuevo para hablar para sacar conclusiones y por supuesto si tú quieres dejar tu opinión puedes hacerla como siempre a pie de vídeo en los comentarios que siempre pues acostumbráis a dejarnos ahí después de verlo pues bien aquí tenemos nuestra incubadora casera en acción ahí tenéis la temperatura 37.5 lo que marca el ajuste que le hicimos al termostato sube bastante el residuo de calor porque precisamente tenemos mucho calor en el día de hoy en el que estamos grabando este vídeo pues para que os hagáis una idea fijaros este termómetro de mercurio no sé si se apreciará aquí delante la temperatura que tiene en el interior 28 grados de temperatura que marca y eso que ya es tardecito ya es de noche pero a mediodía hemos llegado a tener aquí dentro de nuestra casa más de 30 grados de temperatura pero dentro la temperatura pues se mantiene sin problemas con esta temperatura exterior que hemos tenido la humedad relativa igualmente la hemos tenido bastante bien con un vaso de agua se ha mantenido perfectamente durante toda la incubación y es lo que te estaba diciendo en el principio de este nuestro vídeo que los parámetros han sido perfectos para una buena incubación y ahí en la ventanita de esta nuestra incubadora pues se ve aparte de esos dos huevos pues ese pico de lo que es el termohigrómetro digital que siempre me gusta tener dentro de nuestra incubadora para así tener una lectura fiable de qué es lo que está pasando en el interior y es lo que recomendamos siempre que tengamos una referencia por si por cualquier motivo nos puede variar un cualquiera de los parámetros poder reaccionar a tiempo y corregir lo más rápido posible pero vamos con lo que nos interesa y lo que nos interesa es la ovoscopia que le vamos a hacer uno a uno a los 12 huevos que hemos estado incubando durante una semana en nuestra incubadora casera en un como podéis ver la imagen el huevo totalmente claro nos hubiera gustado que hubiesen sido huevos blancos que se vería todavía mucho mejor pero yo creo que esta imagen no deja ningún lugar a dudas en este primer huevo segundo huevo aquí tenéis el mismo resultado prácticamente que el primero totalmente claro después de una semana de incubación ya van dos con éste en este tercer huevo yo creo que se ve incluso más claro que los dos anteriores también tenemos delante de nuestra pantalla un huevo totalmente claro aquí tenemos el cuarto y ya parece que poco a poco va siendo la tónica no totalmente claro lo único que cambia es por esas pigmentaciones de la cáscara y también por el grosor algunos huevos se ven más claros que otros ya que son todos prácticamente a la vista parecidos pero ya cuando le metemos la luz se ve que no son tan iguales como parecen este es el quinto huevo y ahora cuando ya terminemos de hacer la ovoscopia a los 12 pues comentaremos lo que os solemos decir a los que preguntáis si se pueden incubar o no estos huevos del supermercado ya tenemos pues para ir sacando conclusiones pero todavía nos quedan más huevos en el interior de la incubadora y la ovoscopia se la vamos a hacer a todos para que no quede ningún lugar a dudar justo en la mitad este es el sexto y el resultado como veis el mismo algo que se va repitiendo en cada una de las ovoscopias y os aseguro por si es alguien así todo todavía tiene dudas que los parámetros de incubación han sido ideales probamos la incubadora en esa primera prueba que hicimos con huevos de gallinas y el resultado fue muy bueno la mejoramos todavía más si cabe la afinamos en los parámetros y ya estáis viendo lo que pasa aquí tenemos otro huevo el séptimo este más picudo según las creencias de los huevos picudos dan machos pero este ni macho ni hembra porque es la misma tónica que los otros y aquí delante el octavo ya vamos a cortando camino de los 12 y como veis el resultado sigue siendo el mismo yo creo que con este vídeo aunque muchos creáis que ha sido una tontería porque ya lo sabía y os aseguro que muchos compañeros hacían una y otra vez esta pregunta incluso respondiendo las a pie de vídeo en redes sociales y demás muchos compañeros siguen preguntando que si se pueden incubar era necesario hacerlo los hemos estado haciendo durante una semana y como veis que le acabo de dar a la cámara el resultado pues lo tenemos aquí presente aquí estamos ya con el noveno de los huevos que hemos estado incubando y ya pues la respuesta seguro que la sabes igual que con los huevos anteriores pues vamos ya con los tres últimos imaginas que algunos se están formando pues bueno tienen que ser los dos que quedan los dos restantes porque este que tenéis aquí en la imagen tiene el mismo resultado cero formación aquí no hay nada aquí tenemos el penúltimo de los doce y como veis totalmente claro en una imagen que se ve nítida hemos utilizado estamos utilizando para hacer esta ovoscopia pues la linterna del teléfono móvil en la más absoluta oscuridad y fijaros cómo se ve lo cierto es que es una lástima porque ahora mismo con la imagen que tenemos con esta luz con el móvil con la linterna pues si ahí hubiese algo ya empezando a su desarrollo empezando su formación creedme se vería perfecto y eso que los huevos son colorados como decimos aquí si fuesen huevos blancos pues la imagen sería de escándalo y aquí ya en esta imagen pues el último de los 12 el último de la docena que hemos incubado durante una semana aproximadamente en nuestra incubadora casera yo creo que la respuesta es clara y rotunda que no es conveniente incubar huevos del supermercado lo mejor es ponerse en contacto con criadores y si los conocemos mucho mejor criadores de garantía que puedan criar las especies que nos interesa y evidentemente comprar desde primera hora huevos fértiles para incubar que sepamos que no son para consumo y que son pues precisamente para esto para incubar de una forma o de otra cada uno con los medios que tenga y por supuesto ya ahora la efectividad de nuestra incubadora o del medio que utilicemos eso ya será otra historia que es lo que intentamos resolver aquí en nuestro canal de incubadoras caseras darte los mayores conocimientos las mayores herramientas para que tengas en tus manos dentro de tus posibilidades pues las máximas garantías de intentar obtener pues el mayor número de nacimientos posibles hoy aunque muchos penséis que que ha sido una tontería ponernos a incubar huevos del supermercado yo creo que de todo hay que sacar una lectura positiva y espero que esto haya servido de algo a las personas que están comenzando y que tenían esa duda y aparcada y que a lo mejor por distintos motivos por hacer el ridículo o demás no se atreven a preguntar no es conveniente incubar huevos del supermercado pues ya habéis podido ver el resultado de estas ovoscopias que hemos hecho a estos huevos de gallina del supermercado y por supuesto es lo que os decimos en las diferentes preguntas estos huevos de cría intensiva de gallina sólo para apuesta no pues evidentemente no se necesita gallos dentro de los galpones de estas gallinas son gallinas desde el principio seleccionadas para apuesta apartada de los gallos de los machos de los pollitos y después prácticamente pues destinadas sólo a eso no se necesita ningún gallo en todo este proceso en esta granja intensiva no está la presencia de los gallos por lo tanto evidentemente al no haber gallo no pueden estar fecundados aparte hay que también que tener en cuenta el tiempo que pasa desde que se recolectan los huevos en la granja hasta que están en la venta y por supuesto el margen de temperatura a los que se mantienen estos huevos durante todo el proceso son muchas cosas en contra evidentemente la principal es la no presencia del gallo pero no es sólo esa por eso lo mismo que os respondemos en los diferentes comentarios para incubar huevos con más garantías pues hay que ponerse en contacto con diferentes criadores para así tener más posibilidades pero bien hay otra cosa que queremos contar varía mucho por ejemplo también de estas granjas de huevos ecológicos que están criadas al libre pastoreo o sea sueltas por el campo que muchas veces tienen también algún que otro gallo para que pongan orden en todo el rebaño por así llamarlo entonces puede haber probabilidad aunque sean muchísimas hembras por cada gallo puede haber alguna probabilidad de que algunos huevos de estos sean fértiles también ocurre que en tiendas de barrio en tiendas de pueblos pequeños haya personas que sean criadores que tengan muchas gallinas con muchos gallos sueltos y vendan sus huevos a estas tiendas pequeñas no son de crianza intensiva son pequeños particulares que sacan un pequeño aporte un aporte más económico para la casa para la familia y entonces pues muchos de esos huevos llevan pise porque también tienen gallos sueltos con las gallinas pero es algo diferente la mayoría de los huevos de grandes superficies vienen de granjas intensivas donde precisamente es lo que ocurre lo que hemos contado que no se necesita la presencia de los gallos lo mismo que hemos hecho este experimento vamos a hacerlo más adelante para no hacerlos muy pesados uno detrás de otro vamos a hacer este mismo experimento con huevos de codorniz ahí ya os podemos decir que la cosa cambia y te voy a adelantar el porqué porque la codorniz es un animal que necesita algún macho para estimular la puesta por eso normalmente tiene que haber algún macho cerca o incluso en la misma jaula para estimular la puesta de las hembras aunque sea en una proporción de muchas hembras por macho pero ya no sirve para que por lo menos haya alguna posibilidad de que algún huevo esté fecundado repito haremos esto más adelante y vamos a ver si tenemos suerte con huevos de codorniz del supermercado pues nada más quería hacer este experimento con vosotros para demostraros que no es conveniente incubar los huevos de gallina del supermercado desde marchena sevilla andalucía un saludo y gracias por estar con nosotros y y y y y y y y ¡Gracias!